Nuevo año, nuevos propósitos. Cada vez que cambiamos de cifra, muchos nos preguntamos cómo serán los 365 días siguientes, y este año con más razón, sabiendo lo terrorífico que fue 2020 a nivel global. Ahora que han pasado las navidades, toca volver al trabajo y ahí incluimos las desarrolladoras de videojuegos. De algunas de ellas ya sabemos qué es lo que tienen entre manos para este 2021. Un año muy importante para la nueva generación de consolas, pero ¿qué están haciendo las demás? Desde Mary Station hemos querido repasar esas desarrolladoras conocidas que aún no sabemos qué es lo que tienen entre manos y llevan un tiempo sin mostrarnos nada. En los siguientes minutos hablaremos de qué es lo que han estado haciendo antes de su último lanzamiento y por qué esperamos su nuevo proyecto para 2021. Empezamos estos primeros minutos con Sony, una de esas empresas que este año debe ofrecer los principales motivos por los que hacerse con una PlayStation 5. Así pues, Naughty Dog sería la primera por ser la desarrolladora que ha nutrido casi siempre los inicios de una nueva consola. Por la reciente salida de The Last of Us 2 no tendrán ningún proyecto de gran envergadura para este año, pero es probable que acabemos viendo un nuevo DLC para la aventura de Ellie tal y como ocurrió con la primera parte. Por otro lado, Sony Bend Studio fue la responsable de Days Gone, juego que tuvo su lanzamiento para 2019 y del que se duda que llegue nuevo contenido descargable pos lanzamiento, por lo que es de esperar un nuevo videojuego por su parte dado el éxito logrado con Days Gone. Por último, From Software podría estar preparando una nueva exclusiva para Sony, ya que de Elden Ring sabemos poco o nada y Demon's Souls fue desarrollado por Bluepoint, la cual probablemente esté trabajando en nuevos lavados de cara. Antes de acabar con Sony, hay que acordarse de desarrolladoras como PlayStation London Studio, responsable de los primeros juegos de PSVR y la cual debe estar preparando algún juego de lanzamiento para la esperada segunda versión del casco de realidad virtual de Sony. De Microsoft se espera mucho este 2021. Tras el retraso de Halo, Series X se quedó sin esa gran exclusiva con la que estrenar la consola, aunque es probable que veamos al jefe maestro con una mejora sustancial a la vista en el último gameplay trailer. No obstante, la compra de Studios es la gran esperanza para este año. La compra de Zenimax Studios cuenta con los grandes éxitos de Bethesda. De Starfield sabemos lo mismo que de The Elder Scrolls 6, pero aún tenemos esperanzas de ver al menos a uno de ellos en 2021. Aunque Arkane sabemos que están con Deathloop, ya se ha confirmado que están trabajando en un nuevo proyecto que no tardará en ver la luz, mostrando lo que hacen en exclusiva para Microsoft. De Obsidian se espera nueva información de Avowed, su nuevo videojuego anunciado el año pasado. Pero lo que más se esperan los fans, y que no tendrían problema en hacerlo tras su insinuación en Twitter, es una nueva entrega de Fallout New Vegas. Por otro lado, se esperan nuevos anuncios de compañías como The Coalition, encargados ahora de la saga Gears y que solo nos ofreció el año pasado Gears Tactics. Es esperable que se anuncie una nueva entrega principal de la saga o un lavado de cara de algunos de sus juegos. Tras el gran trabajo que hicieron con Hellblade, hay grandes esperanzas depositadas en su secuela y su estudio responsable, Ninja Theory. Tras solo conocer un teaser de Hellblade 2, es muy probable que tengamos nueva información y fecha del que ahora será exclusivo de Microsoft. También nos extraña la nula información de Relic Entertainment sobre Age of Empires 4, por lo que al menos esperamos nueva información para este 2021 y, ¿por qué no?, que salga para este año y podamos disfrutar de una nueva entrega 15 años después. Sabemos que Microsoft ha puesto toda la carne en el asador y ha depositado su confianza en sus nuevos estudios. Son responsables de títulos tan queridos como Perfect Dark y Fable, de los que esperamos tener nueva información para este año. La tercera en discordia es Nintendo, la gran desaparecida de 2020. El hecho de serlo es el motivo por el que se espera tanto de ella este año dada la falta de información de en qué han estado trabajando sus principales estudios y la cantidad de aniversarios que se cuecen en sus oficinas. Este año se acaba oficialmente el 35 aniversario de Mario para dar paso al de Zelda. Se espera que Nintendo haga una jugada similar y cree una recopilación de los juegos más queridos de la saga. Sin tampoco olvidarnos de que ya llevamos más de dos años sin nueva información relacionada con la secuela de Breath of the Wild, una entrega que sería la guinda en el pastel de este 35 aniversario. Y si hablamos de Zelda, no podemos olvidarnos de Monolith Soft, un estudio que se ha ganado la confianza de Nintendo a base de un duro trabajo. Al margen de la ayuda, este estudio sigue creando juegos, y aunque por el momento se ha centrado en la saga Xenoblade Chronicles, se espera algo totalmente nuevo o el deseado remaster de Xenoblade Chronicles X. Una de las noticias más importantes de estos últimos días es la adquisición de Next Level Games por parte de la gran N. Tras el excelente trabajo que realizaron con Luigi's Mansion 3, esta desarrolladora se ha convertido en una gran aliada de Nintendo y es probable que ya estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. ¿Tal vez el regreso de Mario Strikers? Y hablando de Mario, no tenemos noticias de Mario & Luigi desde que Alpha Dream se declaró en bancarrota. Esta saga ha acompañado a Nintendo mucho tiempo, por lo que nos extraña que aún no haya dado el salto a Switch con un nuevo título por parte de otra desarrolladora. Aunque nombremos Camelot Software, no nos podéis obligar a decir que 2021 es el vigésimo aniversario de Golden Sun y que sería maravilloso un remake o una nueva entrega de la saga, pero queremos ser creíbles. Esta desarrolladora hizo el notable Mario Tennis Asis hace dos años y no nos extrañaría ver un nuevo título de deportes o, ¿por qué no?, una nueva IP. Por último, y jugando con vuestras esperanzas, Retro Studios estuvo años sin crear un nuevo videojuego hasta que Nintendo los puso al mando del reinicio de Metroid Prime 4, un juego que no esperamos para 2021, al igual que Bayonetta 3 bajo el mando de Platinum Games. No obstante, no nos importaría que Switch recibiera un port de Metroid Prime Trilogy de Wii para prepararnos para el último juego de la saga. Dejando al margen las tres grandes desarrolladoras actuales y sus estudios, el mundo del AAA lleva años también sin decir nada. The Experiment 101 y Beyond Mutant han pasado tantos años desde su anuncio que ya han llegado las consolas de nueva generación, algo similar a lo que han hecho en Ubisoft con Beyond Good and Evil 2. La saga de Batman también caló en el corazón de muchos jugadores, y aún nos extraña la falta de información de Rocksteady en referencia a nuevos títulos. No sabemos nada de lo que tienen entre manos y es probable que este año acabemos sabiendo algo de ellos y su nuevo proyecto. Respawn dio el pelotazo el año pasado con Star Wars Jedi Fallen Order. Es esperable que acabemos viendo nueva información de una secuela que prácticamente se confirmó con el final del juego, por lo que no sabemos si saldrá este año, pero podríamos tener quizás nueva información en el Star Wars Day. Para finalizar, y alejándonos de toda esperanza, Massive Entertainment lleva tiempo sin pronunciarse sobre el juego de Avatar, aunque es esperable que no sepamos nada de él hasta que James Cameron dé señales de vida de la secuela cinematográfica de Avatar. Como veis, hemos omitido estudios que han sacado recientemente un nuevo juego o que ya sabemos en qué están trabajando, como Sony Santa Mónica o 343 Industries. ¿Habéis echado en falta algún estudio? No dudéis en comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!